Buenos días, estamos con Sonia Ferrer, delegada de la Junta de Andalucía en Almería. Buenos días. Buenos días. Hace poco la imperiosa actualidad nos obliga a hacerle una pregunta sobre la conferencia política del PSOE que acaba de concluir este fin de semana. ¿Qué conclusiones ha sacado el Partido Socialista de esta conferencia política? Bueno, ha sido una conferencia que yo creo que se podría definir como necesaria. ¿Necesaria por qué? Porque el Partido Socialista, como saben, es un partido con muchos años de historia, más de 130 años de historia, y era la hora de renovarse. Siguiendo con los principios básicos que definen cómo es el Partido Socialista, actualizarnos, por decirlo de alguna manera, y estar lo más cercano posible a la sociedad. La sociedad, y siendo autocrítico hay que decirlo, que algunas veces nos ha dado la espalda y con razón. Lo dijo la presidenta de la Junta de Andalucía estos días en su intervención. Hay que hacer autocrítica y hay que renovar algunos conceptos sin dejar lo que nos ha hecho fuertes como partido a lo largo de la historia, como es la solidaridad con los demás, la lucha por la libertad, por la igualdad de oportunidades, entre otras cuestiones. Por eso era una conferencia, como digo, necesaria. Se han hablado de muchas cosas, se han retomado temas que teníamos un poco aparcados, la laicidad del Estado, el tema de la república y la monarquía, el funcionamiento del propio partido, un funcionamiento más, si cae, más democrático. Y bueno, yo creo, como digo, que era necesario. Ha sido un punto de encuentro de las familias socialistas que las conclusiones que hemos llegado han sido bastante buenas y adaptadas a la sociedad del siglo XXI. Dentro de poco, el mes que viene, el mes de diciembre, se cumplirán los 100 primeros días del gobierno de la nueva presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. ¿Cómo valora la gestión de Susana Díaz en estos meses, pocos meses, que lleva al frente de la Junta? Bueno, Susana Díaz, que ahora presidenta también, anteriormente, era consejera de Presidencia y su trayectoria le avala. Fue una muy buena consejera de Presidencia, ha sido capaz siempre de unir, de sumar, prueba de ellos, el acuerdo con nuestro socio de gobierno, con Izquierda Unida. Y ahora, como presidenta, yo creo que está dejando el listón bastante alto. ¿Por qué? Porque, como digo, tiene un carácter dialogante, tiene un carácter abierto a negociar, a entender los problemas de las personas, anteponiéndolo ante cualquier circunstancia, y eso se traduce en el Consejo de Gobierno de todas las semanas, y se traduce en las provincias. Ha comentado el tema del gobierno bipartito. ¿Cómo se está conjugando este gobierno de unión, de coalición entre PSOE e Izquierda Unida? ¿Está dando los frutos esperados? Sí, desde luego, es un gobierno que tiene un objetivo claro, y es cumplir los programas y las leyes que se dijeron al empezar a formar el gobierno. Eso se está haciendo. Hay una buena relación entre los dos partidos políticos. Como es lógico, pues siempre que hay algún tema, una envergadura importante, como en el caso de los presupuestos del 2014, surgen, pues cada uno, cada partido tiene su opinión y quiere, como dijéramos, tener un protagonismo, desde luego con el entendimiento, con la negociación y con el talante de la presidenta actual y de la representante de Izquierda Unida en el gobierno, se han podido hacer unos presupuestos y además unos presupuestos útiles para Andalucía. Recoger el testigo de José Antonio Griñán en estos tiempos que corren no ha sido precisamente tarea fácil para su sanadía. ¿Cómo se puede defender todavía un proyecto socialista en un país donde los recortes están prácticamente a la orden del día? Pues, precisamente, como dice usted, no es nada fácil. No es nada fácil porque nos vemos sometidos a un acoso y a una asfixia por parte del gobierno central en muchas cuestiones. Y no hay nada más que recordar, pues, en temas de educación, con las becas, de sanidad, con el copago farmacéutico último, pensiones, dependencia, que han ido abandonando hasta prácticamente no aportar nada al sistema. Es decir, en muchas cuestiones de las que la Junta de Andalucía era copartícipe, el gobierno está haciendo recortes. Hay que recordar que de las transferencias que nos vienen, el 80% son del gobierno, de los presupuestos nuestros, el 80% proviene. Si eso se recorta, es muy difícil continuar haciendo una gestión de izquierdas que empezó Pepe Griñán y la está siguiendo Susana Díaz. Pero si se tienen las cosas claras y se sabe cuáles son los objetivos, el camino es más fácil. Esos objetivos, como hemos comentado en algunas ocasiones, son generar el empleo y blindar las políticas sociales. A pesar de que no hay ningún consejero de Almería ahora mismo en la Junta de Andalucía, cosa que en su momento resultó un poco polémica, Susana Díaz ha renovado su compromiso con la provincia de Almería. ¿De qué manera lo está haciendo y de qué manera se está reflejando en los presupuestos para el año que viene? Entrando directamente al tema de que no hubo una presencia de un consejero para Almería, creo que es un tema que ya se ha hablado mucho y que tiene el recorrido de la importancia que se le dé Almería, el peso que se le dé Almería dentro de Andalucía. Si Almería es capaz de conseguir cuestiones que venimos reivindicando de hace años, cuestiones actuales o que sea pionera en determinados aspectos, nadie se va a acordar si hay un consejero de Almería o si es de Baena o si es de Cádiz. Aquí lo importante es que se consigan las cuestiones para Almería y en eso estamos luchando. Y está luchando la presidenta de la Junta de Andalucía, que es partícipe directa de todas las cuestiones que acontecen en Almería y que hace que el vuelo con Almería-Sevilla, por ejemplo, que a ver los presupuestos sea una prioridad o la autovía de la Almanzora, reanudar la obra y eso es la importancia que tiene que la presidenta vea a Almería como una provincia más y que tenga un especial interés en ella. ¿Hay partidas? ¿Se habla de partidas ya en los presupuestos para Almería? ¿Hay un montante que se pueda ya cifrar? No, pues vamos a ver, otra de las críticas que siempre nos hacen es que no están provincializados los presupuestos. Están provincializados como se puede hacer en estos momentos de crisis económica, es decir, hay, como he comentado antes, unas líneas rojas básicas como es la educación, la dependencia, la sanidad, que si está cuantificado, ¿qué vale un hospital en Almería? Ya, por ejemplo, el hospital Torre Cárdenas son 200 millones de euros al año lo que cuesta mantenerlo, eso es provincializar un presupuesto, es provincializar una inversión, el vuelo de Almería a Sevilla, pues son casi 4 millones de euros. Hay determinadas cosas que se pueden provincializar y hay otras que no se pueden hacer. Le digo, no se pueden citar ejemplos, como le acabo de decir, como determinadas reformas de centros educativos o como la apertura de nuevos centros sanitarios que están perfectamente cuantificados. Ahora mismo la tarea más acuciante para el gobierno andaluz es la creación de empleo. ¿Se puede desde la administración pública seguir creando empleo y promoviendo programas para fomento del empleo cuando muchas empresas están cerrando, sobre todo en algunos sectores, que están más débiles? Lo ha dicho usted la pregunta, desde la administración está limitado lo que es creación de empleo, pero sí podemos poner las herramientas para que esto pase. Promover, como ha dicho, bueno, pues tanto con el autoempleo, que es una salida profesional para mucha gente, lo que lo promovemos con ayudas, con subvenciones, con formación, con asesoramiento, con alojamiento gratuito a través de los centros de empleo. Y el promover también con planes específicos de lucha contra el desempleo, lo que se llaman los planes de choque. Estamos desarrollando un plan de choque del año 2013 y en los presupuestos se anuncia también un nuevo plan de choque 2014 que va a incidir en aquellas personas que el peor lo están pasando porque llevan tiempo sin encontrar empleo. Es decir, se pueden poner recursos, tanto económicos como técnicos, para que este principal problema como es el desempleo, pues combatirlo. El turismo y la agricultura están demostrándose los motores económicos en la provincia. ¿De qué manera se le está brindando apoyo desde la Junta? Efectivamente, el turismo y sobre todo la agricultura parece que son sectores donde la crisis se nota de una manera menos fuerte, menos virulenta que como en otros sectores. Desde la Junta de Andalucía apoyamos el sector de la agricultura y el sector turístico, como he comentado antes, con distintas iniciativas. Por ejemplo, a través de la ayuda directa a la OPFH, la ayuda a la promoción de ferias, como la pasada fría atrás, donde estuvimos en Madrid y fue un éxito tanto la presencia de empresas almerienses como la posibilidad de negocio que hubo allí. Y en cuanto a través del grupo de desarrollo rural también, que hace que los pueblos del interior haya un crecimiento y la cohesión social y territorial sea mayor. Y en cuanto al turismo, estamos desde la Consejería de Turismo apostando por un turismo de calidad por determinadas iniciativas turísticas, como la del turismo de Levante, o por planes específicos para algunas ciudades, como en el caso de Almería, que se está redactando el plan turístico de la ciudad de Almería. Y en la sanidad y la educación pública, en este momento están visiblemente tocadas. Sin embargo, la apuesta de la Junta es precisamente mantener las políticas sociales. ¿Cómo se puede llevar a cabo este gran esfuerzo cuando, precisamente, como acaba de comentarme, desde el Gobierno central se va en otra dirección completamente opuesta? Pues como le he comentado antes, con mucha dificultad los recursos económicos son limitados y si vemos que de una de las partes en las que tiene que participar no lo hace, sino más bien al contrario, va reduciendo su aportación cada vez más. Le he puesto antes el ejemplo de la dependencia. Antes era financiado un 50% Junta Andalucía, 50% Estado. Ese porcentaje ha cambiado. La Junta Andalucía asoma un 70% y el Estado solamente un 30%. Eso supone un peso más en la espalda del Gobierno andaluz, que, ya le digo, por las circunstancias actuales es difícil. Pero, como también le he comentado anteriormente, si tenemos claro qué es lo que no hay que tocar, dónde no se puede meter la tijera, se pueden quitar de otras cuestiones que ahora mismo no son tan importantes, aún estando en la agenda del Gobierno andaluz, pero pueden esperar un tiempo. Pero lo que no puede esperar es que haya un centro de salud digno, una educación digna, pública, gratuidad de los libros de texto, comedores escolares, transporte escolar o el que los pensionistas tengan que adelantar el dinero de la farmacia. Eso no puede esperar. Ahora mismo la Junta está ofreciendo también una atención a los ciudadanos, que es pionera en España en materia de vivienda. ¿De qué manera está dando ya su fruto el decreto de vivienda aquí en la provincia de Almería? ¿Qué resultados está ofreciendo? Pues el decreto de vivienda, de la función social de la vivienda, precisamente queremos resaltar que es un derecho de las personas que se han visto implicadas en una crisis que no ha venido a todo grande y de repente, que no somos los culpables, que las personas trabajadoras no son los culpables de esta crisis que no ha venido, y que ese derecho a la vivienda no puede estar supeditado a los intereses de los bancos, unos bancos con los que se ha apoyado con más de 40.000 millones de euros que además ni siquiera tienen que devolver. Entre eso, la Administración tiene que apoyar a quien más lo necesita y en este caso a los andaluces que han visto como su sueldo, su nómina, han ido cada vez a menos, incluso han desaparecido y tienen el riesgo de perder una vivienda. Para eso está la Junta de Andalucía, en cada provincia hay una oficina de la vivienda donde se le asesora, se le informa, se le ayuda, a negociar incluso con las actividades bancarias para lograr una situación satisfactoria para estas personas. La atención a las comarcas y a los pueblos está resultando ahora mismo fundamental y más ahora que va a entrar dentro de poco en vigor la reforma de la Administración local. ¿Cómo se le está apoyando a las comarcas de Almería? La reforma de la Administración local, que parece que entrará en vigor en unos meses, desde luego desde la Junta de Andalucía la consideramos como negativa para los intereses de los ayuntamientos y por ende de los ciudadanos de los municipios. ¿Por qué? Porque lo dice bien claro, aquellos servicios que los ayuntamientos no puedan llevar a cabo van a verse absorbidos por las diputaciones y si las diputaciones no son capaces de llevarlo a cabo van a abrir la puerta a la externalización, es decir, a la privatización de servicios. No es que estemos en contra de la privatización de servicios, sino que estamos a favor de que todos los servicios públicos lleguen a los ciudadanos. Más, cuanto más los necesitan. Esto supone un freno a esto que estoy comentando ahora, con lo cual estamos en contra de esta reforma. ¿Qué está haciendo la Junta de Andalucía? La Junta de Andalucía, como saben, es la única comunidad autónoma que destina un dinero a los ayuntamientos cada tres meses, a través de una figura que se llama Patrica, participación en los tributos de la comunidad autónoma, que además es la única comunidad, como digo, que no tiene un fin finalista este importe, sino que los ayuntamientos lo pueden dedicar a lo que ellos estimen oportuno. Estamos haciendo un esfuerzo importante para destinar este dinero a los ayuntamientos y el año que viene va a seguir siendo así. Concretamente aquí en Andalucía, dentro de poco, Susana Díaz liderará también el PSOE andaluz. ¿Qué esperan de ella los socialistas de Almería y de Andalucía? Sí, bueno, pues dentro de muy poco, a finales de mes, hay un congreso regional donde según los estatutos de mi partido, se va a convocar a todos los militantes que han sido elegidos delegados a nivel de Andalucía y todo parece indicar que Susana Díaz se va a presentar a la Secretaría General del Partido Socialista. Susana Díaz, yo creo que es la candidata perfecta para liderar el PSOE andaluz. ¿Por qué? Pues por muchas cuestiones, porque su trayectoria lo ha demostrado así, es una mujer joven, con unos principios muy sólidos, pero también adaptada a lo que los ciudadanos reclaman en la actualidad, conoce los problemas de los ciudadanos del día a día, porque tiene esa forma de ser y lo hace suyo y lo intenta solucionar. Y el partido necesita también aire fresco, un salto generacional, gente joven que abra un poco las ventanas sin perder, como he comentado antes, la idea, los principios básicos del socialismo, que es lo que nos ha hecho yo creo que avanzar en esta tierra de Andalucía en los últimos 30 años. Y ya para concluir, una de las ideas que Susana Díaz más ha retirado en los últimos meses es precisamente corrupción cero. ¿Cree que esto se podría conseguir en un futuro a corto o a largo plazo? Pues sí, conseguir totalmente es muy difícil, pero sí hay que tener ese objetivo. Es decir, que la corrupción depende muchas veces de la forma de ser de las personas, no de partido donde están. De todas formas, hay que poner todas las herramientas para que esto no sea así. Hace poco presentábamos la ley de transparencia a nivel de la Junta de Andalucía, que obliga a cargos públicos a un mayor control, como debe ser así, de dar cuenta y de rendir cuenta sobre su gestión. Este fin de semana en la conferencia política, además, se ha ahondado más en eso, de poner a disposición de todos los ciudadanos las agendas de los cargos públicos. Los militantes del Partido Socialista que tengan un cargo político deben tener un cargo político y un sueldo, no la duplicidad de cargos. Cuanto más herramientas se pongan y más se luche, va a ser más difícil llegar a esa tolerancia cero, que debe ser nuestro objetivo final. Y ese camino lo debemos recorrer y debemos tener esa meta amplia de intentar llegar a la corrupción cero. Muy bien, pues esto es todo lo que queríamos ofrecerle a nuestros lectores y a nuestro público. Y pues nada, muchas gracias por atendernos y que vaya todo muy bien en el próximo Congreso del PSOE y sobre todo en todas las iniciativas que la Junta de Andalucía está teniendo en la provincia y a nivel de autonomía. Muy bien, pues muchas gracias. Y lo importante, además de los nombres y de la posibilidad de estar con la gente, y de la Junta de Andalucía es nuestro objetivo principal. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.